Yo voy a cantar la canción de Gilda, Fuiste. ¡De Gilda! ¡Ay, qué buen tema! ¡Qué buen tema! Graciela, Fuiste. Señores, Fuiste la canción de Gilda. Prepárese porque usted debe dar la nota. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté. Me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu madurez. Creyéndole que tu promesa juraría. No me queda ya más tiempo para mendigar. Llegas a este estúpido cariño. Yo me aplasté y digo, basta mucho para mí. Porque estoy desenamorado de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté. Me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu madurez. Creyéndole que tú por mí cambiaría. No me queda ya más tiempo para mendigar. Llegas a este estúpido cariño. Yo me planteo y digo, basta, basta para mí. Porque estoy desenamorado de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste.